Hola, soy David Mikó de Spot Valencia y hoy vamos a ver de una forma muy sencilla y desde un programa que tenemos todos en el ordenador, como es el Pint, cómo superponer una imagen PNG, una imagen transparente, a una imagen JPG. Es un ejemplo que me ha pedido un cliente y aprovecho para enviarle este vídeo y que pueda hacerlo en el mismo. El Pint no será el programa más adecuado para hacer esto, pero para hacer este tipo de cosillas no va a valer. Vamos a ver cómo se hace. Al principio, abrimos la imagen JPG, la imagen base. Y ahora, a la hora de sobreponer la imagen PNG, la imagen transparente, ese logo que queremos superponer, la imagen principal, si lo hacemos directamente, aunque esa imagen sea PNG, no nos va a respetar el fondo transparente. Vamos a hacerlo para que podáis ver de lo que estoy hablando. Esta imagen que veis aquí es una imagen PNG, es una imagen transparente, pero no decirle en Pint que la imagen es transparente no la va a respetar. Voy a seleccionarla y como podéis ver, no me respeta los fondos, ni este fondo translúcido en glisáceo, ni el fondo transparente. Entonces, vamos a volver atrás y vamos a hacerlo bien. Bien, ¿cómo? Pues diciéndole desde esta selección transparente que la imagen que vamos a superponer es transparente. Entonces, seleccionamos selección transparente, como podemos ver, está seleccionado. Y ahora sí, al pegar, repetimos la operación, al pegar desde la misma imagen PNG que ya teníamos transparente, veréis como sí que lo respeta, aquí la tenemos, efectivamente me respeta tanto la imagen semi-translúcida, como es esta grisácea, como la que es la zona que es totalmente transparente. Además, puedo hacerla más grande o más pequeña, bueno, sea como queráis. Ya simplemente guardamos, yo siempre aconsejo guardar como, llanta con llanta. Simplemente hasta aquí, el tutorial es sencillo y os recomiendo que utilizar, pues claro, programas como Photoshop totalmente profesionales para hacer este tipo de superposiciones. O bien, utilizar otros programas como Photoscape, que es un sucedáneo, gratuito, que os podéis descargar y os dejo la descripción en este mismo vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por terminar de ver este vídeo y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!